El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Así arrancamos el quinto bloque de programa, les recuerdo la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, sábado de Esperanza y a este dúo se une Yolimero Belmejías que ya pudo llegar después de varias horas sin luz No tuviste, bueno quiero que nos cuentes tu experiencia Yoli, bienvenida a sábado de la noche, esta es tu casa Gracias, gracias muchachos y bueno nuevamente acá estamos cumpliendo el compromiso que tenemos sábado a sábado con nuestros televidentes Para nadie es un secreto que han sido días y han sido horas bastante accidentadas Este fin de semana yo estoy de guardia en la sección arte y entretenimiento de la Universal El periódico tiene ya tres días que no circula ni en su versión impresa ni en PDF Y nuestros compañeros, todo el equipo que está al igual de guardia como yo Hace esfuerzos por mantener actualizada la web y no siempre lo logramos Para aquellas personas que constantemente están haciendo un juicio de valor Acerca del papel que cumplen los medios de comunicación social venezolanos En un momento como el que estamos viviendo quiero que sepan solamente expresar que estamos trabajando con las uñas Que nos gustaría informar muchísimo más pero que lamentablemente escapa de nuestras manos Ejemplo, yo vivo en Los Rosales, en la avenida Roosevelt y escasamente la luz dura dos horas y se va Obviamente al no tener luz no tengo conexión a internet Particularmente mi computadora, uno de mis instrumentos de trabajo no enciende Me trasladé hoy temprano en la mañana al Universal y teníamos luz Teníamos todas las intenciones de que saliera la edición dominical Y cumplir no solamente con nuestros lectores de acá sino con los de afuera Y no pudimos hacerlo, no pudimos hacerlo, no hay sistema, no hay luz, no hay manera de imprimir el periódico Y eso es a grosso modo un poco la situación que estamos y no solamente la estoy viviendo yo Nuestros compañeros de todas las fuentes de economía, de deportes, de política nacional, Caracas, sucesos No, yo quiero también darle un reconocimiento a cada uno de los chicos que está hoy aquí con nosotros Camarógrafos, sonidistas, nuestro director, productores por supuesto, etcétera Luminito y un gran etcétera porque llegaron a Globovisión, están aquí para la transmisión de este programa En este momento estamos trabajando con plantas, es importante decirlo Y llegaron a pesar de que hoy no hubo metro, de que el traslado se hizo súper engorroso Que las camioneticas trabajaron a tempranas horas de la mañana pero después cuando se fue la luz pues todas desaparecen Y hay que llegar a los lugares prácticamente a pie Sí, y además que viven en zonas populares, en zonas populares donde no hay luz Y se vinieron, o sea yo conozco una señora esta mañana que estuvo caminando 45 minutos para llegar a su lugar de trabajo Y un compañero de trabajo, Adolfo Acosta, fotógrafo, estuvo esta mañana en la avenida Victoria tomando fotos Pero cuando llegó al periódico no pudo descargar las imágenes, cómo descargas las imágenes, cómo trabajas De las operadoras telefónicas solamente entiendo hay una que funciona así Intermitentemente Intermitentemente solamente el plan de datos, en lo que se refiere a las otras dos O sea no podemos, no podemos conectarnos, estamos incomunicados Yo tuve que hacer un gran esfuerzo para lograr comunicarme con mi mamá que vive en el estado Anzuate y en lecherías Tienen tres días en lechería, tienen tres días sin agua y la luz ha llegado parcialmente Un estado que además es vecino del estado Zulia, el estado Bolívar donde está Guri El epicentro de donde está ocurriendo esta falla eléctrica Sí, además de hecho esta mañana leía al colega Víctor Amaya del estímulo Que ayer había vivido toda una odisea precisamente para poder transmitir parte de la información Recorriendo centros comerciales donde hubiese conexión, donde pudiera agarrar wifi Para en ese momento escribir algo directamente o en el teléfono o en una laptop Para después darle forma al artículo que finalmente lograron montar en la página Pero con muchísimas dificultades, es que es un momento bastante complicado Para el periodismo en términos generales y con esta coyuntura del apagón Los recursos son muchísimo más limitados todavía En ocasiones hay que evitar juzgar, como bien decías tú, nosotros Gran parte del personal se va a tener que quedar el día de hoy a dormir aquí Porque no hay manera, no hay manera de salir de las instalaciones de Globovisión No hay manera de salir caminando de la Alta Florida a altas horas de la noche Entonces yo creo que es bastante meritorio lo que están haciendo Y hay que darles un aplauso y no juzgar Bueno, nosotros también estamos aquí Contra todo pronóstico, contra viento y marea Y después nos tocará subir los pisos por las escaleras y todo eso Pero bueno, es parte del compromiso Y hay situaciones que no solamente, no solo es la información Sino que yo creo que es importante recalcarle a todos ustedes Que tanto nosotros como los invitados decidimos dedicar todo el programa Las dos horas de sábado en la noche el día de hoy a este tono informativo Recordemos que hoy estaban pautados para estar aquí sentados en el estudio Adrián Lara, mejor conocido como Guacho Quien ahora pues está, es parte del staff de animadores DB Plus ¿Viste? Aprendí También estaba pautada la señora Mirla Castellanos Quien nos iba pues a comentar sobre un show que tiene junto a Antonieta y Delia Próximamente en el VOD Y vamos a tener un contacto vía Skype con Casey Sayago Miss Venezuela 2016 Quien nos iba a comentar pues de todo lo que está viviendo en Toronto, Canadá Como ha participado en los Fashion Week de esa ciudad Y como le está yendo, su compromiso por supuesto y un largo etc Sin embargo en un acuerdo entre nosotros como programa El equipo de producción de Sábado en la Noche Encabezado por Leopoldo Parada, Gaby Rojas En conversación con ellos pues decidimos que no era momento para hablar de proyectos De lo que están haciendo a nivel personal Sino era un momento de voltear la mirada y centrarnos en la situación país Si, por eso precisamente tratamos como de reunir caras conocidas del mundo del entretenimiento Que hayan fijado algún tipo de posición sobre lo que está sucediendo Y entre ellas tenemos a alguien que es asidua del programa Como Norkis Batista Quien una vez más posteó un video En el que expresa un poco su malestar y su inconformidad por lo que ha sucedido Lo hace además cara lavada con una oscuridad obvia a su alrededor Y bueno vamos a ver parte de, y a escuchar parte de lo que dijo Mi gente, aquí en medio de la oscuridad Ya con cuantas horas Sebastián sin luz Veinti... a ver Veintisiete Casi veintisiete horas sin luz Ya veintisiete horas sin luz Vamos para veintiocho, quizás veintinueve, quizás treinta, quizás Muchas horas nadie sabe cuantas Ya las comidas empiezan a descomponerse Ya mucha gente empieza a desesperarse Ya nos estamos desesperando incluso los que tenemos hijos grandes Los que estamos sin luz empezamos a desesperarnos No me quiero ni contar, no me quiero ni imaginar Esa gente que tiene enfermos y niños, insisto Esa gente que está pasando la mal Sí Esto es parte de lo que posteó Norkis Batista Hace ya algunas horas, ¿no? Sí Porque ellos van a alcanzar ya las cincuenta horas Sin suministro de electricidad Y también hay que reconocerles a estas figuras del mundo del espectáculo No solamente que están aquí, sino las que están afuera Que han decidido usar sus redes sociales para hacerse eco de esta situación En algunos casos enviar palabras de aliento En otros casos informar cómo está la situación en los sectores En las urbanizaciones donde viven Ejemplo, el día jueves Yo desde las seis y media, siete de la noche Hasta casi las doce de la noche Estuve dando vueltas absolutamente por todas Caracas Con la esperanza de que se restituyera el servicio Y finalmente a las doce de la noche Llegué a Montalbán 2 A casa de un amigo que tuvo a bien recibirme en esa circunstancia Y nos acostamos a las dos de la mañana No había luz Al día siguiente nos despertamos también sin luz Y así hemos continuado intermitentemente Imposible trabajar y actualizar Los portales web, los medios de comunicación En estas condiciones Pero fíjate que además en el caso específico de Norkis Hemos hablado del tema salud De la vulnerabilidad de los más De los más débiles Que están enfrentando problemas de salud en este momento Hemos hablado de lo que significa la incomunicación Pero ella asoma otro punto que es realmente preocupante Que es el hecho de la comida que se empieza a dañar Sabemos que en este momento Un porcentaje muy importante de la población venezolana Está prácticamente trabajando para poder comprar comida Por la hiperinflación que nos está agobiando Entonces el hecho de que además de todo el esfuerzo Para tener esos alimentos Signifique que con este apagón se ponga en riesgo Realmente es un factor adicional A la preocupación y a la angustia que todo esto genera Yo por ejemplo podría compartir un tip Puede sonar un poco risible Pero lo cierto es que hace algún tiempo Yo leí en alguna parte Algo que he puesto en práctica Y que me ha funcionado en estos días Y es el hecho de haber guardado Las botellas de refresco De litro y medio o de dos litros Haberlas llenado de agua potable Y haberlas metido en el congelador O en el freezer De manera tal que se congelara Y eso me permitía primero tener hielo Y agua potable por cualquier circunstancia Que se pudiera presentar En estas circunstancias que he hecho Gracias a esas botellas que tenía guardadas Congeladas Rodear los alimentos que tengo en el refrigerador Pollo, carne Rodeado con estas botellas Hasta que me aguante Por lo menos para tratar de alargar un poco su vida Y como tip no hay que llenarla completa Porque hay que recordar Que el agua cuando se congela se expande Y si no te revienta la botella Entonces hay que dejarle un poquito Antes de que no esté completamente llena Para que cuando se congele se expanda Y eso nos dé hielo y agua potable Sí, porque está bien complicado Conseguir hielo en cualquier parte de la ciudad Al menos en Caracas Que es el lugar que hemos corroborado Porque mucha gente también está optando Por llevar sus cabas, llenarlas de hielo Y allí pues meter todos estos alimentos perecederos Sin embargo pues se está haciendo imposible Encontrar lleno Por ende yo creo que esta es una buena táctica Si llegaran a recibir luz en algún momento Claro Porque ya si uno no tomó las previsiones No, no, por eso Nosotros tenemos que ir a una breve pausa comercial Está aquí Leopoldo diciéndonos que vamos a corte Y ya volvemos con más de este sábado en la noche informativa ¡Cuándo pasar! ¡Cuándo pasar!